hola y bienvenidos fans de la vida game solito estamos aquí en sombras de guerra la desolación de mordor para empezar este segundo dlc imagino que va a ser la misma la misma movida vamos a hacerlo normal no espero grandes cosas de esta campaña así que vamos en brutal aparición normal en este como es humano creo que no puede resucitar el personaje creo que leí por ahí que cuando si se muere se muere o sea que es un intento no sé cuánto dura este dlc entiendo que lo mismo que el del zariel dos horas esas cosas parece que ha dicho ah hay huesos de arena no tenemos arco tenemos bloqueo bueno ha estado bien el dlc hostia tenía la esperanza de no llevarme un cadáver para casa sería un poco raro no este es el enano no mis hombres que tiene otra voz pero lo siento amigo no tuvieron tanta suerte como tú gracias por salvarme no no me las des a mí sino esto esta preciosidad es algo particular pero te llevará hasta mi campamento sin problemas yo tengo otra nueva para mí es como un ganso esta ya no tiene taras oh dios un consejo para subir si no te gustan las alturas no mires abajo y si no te gustan mis posaderas no mires arriba y esto ha venido de la nada bueno mira no tenemos un ganchito este artefacto es obra tuya resérvate las adulaciones ya te he rescatado de esas criaturas no eso de ahí es de origen numenoreano hay miles de artilugios suyos diseminados por aquí son muy antiguos y muy útiles el truco está en cogerlos sin que te cojan los gusanos a ti he encontrado un par de sitios interesantes los he anotado en un plano tráeme lo que encuentres y lo apañaré para que vuelva a funcionar o haga algo al menos así podrás probarlo sin correr peligro ¿qué me dices? me parece justo ¿de dónde me habla este tío? no es fácil llegar hasta aquí arriba pero la parte positiva es que a los gusanos no les gustan las alturas gusanos de arena qué daño hizo Dune ¿qué te trae tan lejos de Gondor? busco a los hijos del crepúsculo un grupo de mercenarios lo sé nos contraté para que buscaran objetos numenoreanos y ahora le debo a su líder algunos mercenarios tengo lo que necesitas para llegar hasta ellos pero no les digas dónde estoy ¿qué debo hacer? solo saltar por el precipicio saltar por el precipicio y Ted estos son los lugares en los que buscar más objetos numenoreanos vamos, vete yo mismo lo he utilizado este es otro mapa y no me he hecho un rasguño planear pulsa espacio para la venta del aire voy a hacer otro mapa voy a coger impulso dios este invento aquí de la nada supongo que oh, no voy a llegar creo yo no, sin tocar el suelo ah, bueno, sí porque esto no porque como esto no se considera suelo y esta mierda venía de la nada de dios eh, es por ahí, ¿no? ah, ya guay ah tanto rollo al final no hay daño por caída ¿por qué te escondes? no, no hay que ejecutar a nadie de aquí, ¿no? hola, buenas somos amigos bueno al menos no parece que le moleste mucho que yo pase por aquí como Pedro por su casa solo hombres aquí tampoco podían poner mujeres porque claro Tolkien me llamo Varanor soy el segundo capitán de la guardia gondoriana de Minasith Minasith la ha caído hace tiempo al parecer voy en busca de soldados no es fácil ser capitán sin ellos por suerte para ti tengo los mejores guerreros de toda la Tierra Media macho alfa acaso tienes con qué pagar algo algo vas a necesitar mucho más que eso ¿qué esperas de ellos, eh? no pretenderás reconquistar Minasith pretendo tomar Sindran ¿la fortaleza? no, no, no eso es trabajo para héroes yo solo puedo ofrecerte mercenarios ¿por qué no vuelves cuando tengas algo de oro? ¿o juicio? ¿Wara? ¿cómo conoces ese nombre? no has cambiado nada recuerdo un niño pequeño enclenque para su edad y con mucho que demostrar que un día decidió ir a explorar las cuevas de un bar sin embargo las cosas se le complicaron de más que es tu hermano o algo así un hermano un apuesto y valiente hermano mayor al que mandaron para cuando su campeón llegó hasta él estaba a punto de ser devorado por unos caragos caragos no, no, no hermanito ahora ahora soy cerca cerca el inmortal cerca el insufrible cerca el superviviente ¿de Hachin? pero aún llevo cicatrices de mi antigua vida ¿cómo es que acabaste aquí? ¿entre hombres del este? pues ya sabes una aldea asaltada casas saqueadas padres y madres asesinados gritos lamentos orcos mercenarios ¿cómo pudiste? oye debería estar agradecido no muchos chiquillos se crían entre una pandilla tan alegre de asesinos y ladrones pero tú eres su líder solo hasta que me apuñalen por la espalda y créeme todos los líderes acaban así pero basta de historia la sangre se acaba secando y tú y yo tenemos asuntos que tratar que bien me va a salir gratis para contratar a hombres cerca seleccionó el grupo de mercenarios dijo que es un busco pulsador para ver los mercenarios disponibles no sé este que es un 33 ah de la primera fila ah que hay que contratarlos son humanos pero se comportan como orcos les han cambiado el modelado y ya está se ha mencionado contra el lado pues a tres para darle una orden o de espaldas si entiendo que toda la movida va a ser la de ah mira te dan oro los desiertos de linzal nadie vive para siempre cuando su bus sea muy baja mantén control para abrir una rueda de municidio y mantén epa usado en elixir y mata a los orcos para consumir más elixires baronor es mortal y no pone ningún anillo de poder si muere su historia se acaba a morirse igualdad por eso en las misiones de historia mejora de torbin pero ah vale pero no es que solo tengas una vida pues en el puesto avance de mercenarios contra todos se perderán los defectos número generales están repartidos por el desierto de linzal recupera estos una chorrada te podría decir carga la partida esta los defectos número generales están repartidos por el desierto de linzal recupera estos antiguos gt y voy a usar a torbin para conseguir cosas mejoras de torbin para los botes de torbin si voy a tomar la fortaleza debería empezar por algo de menor tamaño como esos puestos de avanzada por ejemplo vale ah pero es esta región pasa que esta región la visitamos poco pero vamos es esta región vale vale entonces tenemos estos puestos el asalto vamos a hacer eso primero va para ir haciendo alguno bueno así tiene lo de lo de moverse rápido cuando le das a la rueda al ratón no viene de nada viene de su propiedad ah si que tenemos un arco ah vale es esto no hay distancia me tengo control y para ver las ruedas de municiones etc de munición pasa el clima a montar y voy a disparar ah hostia hostia puede haber un avión lo acabas de llamar aprobación serás love mira aquí el líder yo no voy a ir pues avanzada es que ahora cinco puestos avanzada de liza antes voy a saltar fortalece de sindram tengo que contar también enseñaros para tener tomar y proteger estos puestos estratégicos cuando tú eres un puesto avanzada tienes que ganar cantidades de oro pues han faltado como les va a los capitanes de los puestos de avanzada contra los caudillos de mi vale ya entiendo un poco cómo va esta chorrada seguramente me decepcionéis pero hay que defender este punto tío ah espera vamos a mirar cosas claro vamos a decir ataque y ejecución se puede ir con el ataque que está vale y esto ah vale oro eso ah vale son bombas al menos parece que hay que ser un poco más inteligente que no vale solamente con ay bueno puedo saltar para encima bien está ganado este es mi este es mi guardaespaldas si 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 que es hostia ah vale que no hay que cargarla vale como se hacía lo de los elixires ah vale vale es como inmediato que no hay que cargarla que no hay que cargarla ah que se me va a morir este ah vale vale entonces ahora que hemos pillado esto así no un mercenario para protegerlo hay que proteger el puesto que dinero tengo? 2000 son demasiado caros vamos a poner este por ejemplo ah vale tienen que matar a uno automáticamente para poder meterse vale pero como le digo entonces listo o sea si pero que como como asigno al mercenario ah vale es como distinto ah bueno si que te puedes poner algunas cosas va por mejoras que raro pero que bien a menos son cosas nuevas sabes estos cofrecitos dicen que la vida es sencilla en Gondor nada de gusanos devora hombres ni de areta que todo es verde hasta donde alcanza la vista con nuestro pasado común dudo que acogieran de buen grado a un hombre del este como yo lástima me gustaría conocerlo pues vale tío creo no me he enterado o sea hemos asignado a un mercenario a este sitio o no es que no se si hemos sabes entiendo que si lo he hecho bien pero claro pero el el men este me sigue vale salto una caravana orca ok parece el tío personaje trampitas artilugios cachivaches dime hermano que es lo que ves orcos carretas mas orcos sabes que veo yo dinero tesoros y peligro para que sea más divertido para que los tíos solasteis el oro mordor y son más bonitos pero da igual imagino que el oro del que hablas está en las carretas vigilado por esos guardias que pronto estarán muertos sin supervivientes el señor no debe enterarse de esto después de todo nos paga para proteger las entregas trabajas para los orcos oye en este no puedo escoger quien me paga sabes además si pretendes tomar la fortaleza necesitarás a mis hombres y si necesitas hombres necesitarás oro ayúdame hermano y te haré un buen descuento que generoso ten cuidado con los gusanos el grog los atrae deberes de tierra deberes de tierra deberes de tierra son pellejos de criaturas que viven en los desiertos de lizan si alguien con algo se acerca a los tumbos de estos gusanos también empezará a temblar y para los tumbos donde un volado de tierra se verá aquí otra más cercana el tarco de todos estos convoyes de la venada del carón y de los malditos gusanos de mora orcos el tarco ahí arriba ahí te gusta muerte 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 creo que mi hermano no ha visto a bien en ayudarme esta moneda proviene de mina sifil y donde hay ero más de lo mismo más botín de la ciudad todas sus provisiones llegan por el cañón no sé me ha faltado me ha faltado un gusano pero bueno ya ves tú estas son monedas de gondor y ahora pertenecen al este acabarás luchando contra él ¿verdad? hay que detener las caravanas tus muchachos y tú tenéis que limpiar este grog antes de que aparezcan los gusanos y que no se os caiga ni gota o atraeréis al retumbador eso es justo lo que necesito es hora de derramar como se derrama grog se le pega ah vale un barril de grotto un barril de grotto no hay mierda Uy, que me muero Oye, solo quiero romper uno más Eso ha sido ya por gusto Que el devorado que es un bicho de estos gigante La película del Hobbit ya había salido Cuando este juego ¡Ay, tiene patas! No parece, ¿no? Que tiene patas ¿Qué has hecho? Cortar sus suministros ¿No sabías que también eran mis suministros? Necesito que el dinero fluya ¿Ves a esos hombres de ahí? No son soldados Su lealtad está a la venta Y si no reciben su paga Sus hojas dejan de estar a mi servicio Son merodeadores Tras tomar su fortaleza Tendrás la mitad de su oro Y yo la otra mitad Para poder pagaros en lo que venga después Me flipa como La base de este DLC Es que han unido Los conceptos Mercenario igual a oro Y ya está No tiene más Es mercenario igual a oro Constantemente Finimemente Mercenario igual a oro ¡Epa! ¿Por qué no me puedo mover? Ah, vale Se estaba acabando la misión Ahí voy a desbloquear restauración Matar a mí y sacar a tu medidor en el combo Cuando el medidor con el medidor sea 5 Pusa 5 para estar en el estado de centro Salgan cercanos Cubrará enfurecer a tus mercenarios Solo necesito un plan Bueno, tenemos una zona de estas Cerca ¿Por qué no me puedo mover? Me gusta más brutalizar Porque es más épica Madre mía Has inscrito A ver ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? Aquí hay dos comandantes Aquí hay dos comandantes Vaya hombre, ni fuego tenía que ser. ¡No! ¿Dónde vas? Toma, finalmente lo he atravesado. Cuidado, nivel 38. Mucho, ¿eh? ¿No? Toma, hijo. ¿Dónde está ahí? Ah, vale. Vale, bestias. Vale, bestias. ¡Ah! ¡Oh! No me gusta que me apuñaren, sobre todo cuando no lo veo venir. Hostia. ¡No! No. 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 Me gusta esto Está matando a los suyos Sí, hombre Ah Tuve que recuperar munición No sé cómo ¡Ay, qué mal! Espero que ese veneno dure para siempre Vale, porque capturar el punto es pegar un grito De igual que hay 80.000 enemigos ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! Dame, dame munición ¡Ah, que está bien! Es que este solo se carga uno ¡Ay, es un buen asigilo también! Ah, pero sin ni fuego ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que no es como si fuera fácil Ataques de bestias ¡Mordor, Mordor, Belsor, Goss! ¡Pintete! ¡Ahora te voy a matar! ¡Ahora te voy a matar! ¡Dejádmelo a mí! A ver si viene Pero no parece Si viene Si viene le puedo intentar Morder con esto Le están llegando Tíos de estos infinitos Vale, ya está Bien, eso, gente ¡Equipo! ¡Uh, uh! Vale Entonces vas a contratar a uno ¡Ah, se ha muerto este, men! Hostia, pobrecito ¿Qué tenemos? Tenemos 4.000 Vamos a pillar a uno decente Ya, pues a este Vea, va Que no tengo guardaespaldas Pero ya digo No sé cómo asignarles a O sea O sea, que no sé cómo asignarles A A diferentes puestos Después de captar Un puesto avanzado Se ha ido a un mercenado Para abotejar Se ha ido a un mercenado Se ha ido a un mercenado Se ha ido a hacer En manos de los orcos Pero es que No puedo hacer nada, ¿no? Quiere decir No lo entiendo Tal vez cerca Comience a creer Que podemos tomar Sintra No, no, es que claro No, no Esto O sea, no es No lo veo Como un puesto Además No tenemos Los bonificadores De un mercenario Porque es que No tenemos mercenarios No, no sé Ojo, es que No lo estoy entendiendo Lo cual es muy probable Si le doy Ahí me como a uno Ay, se me olvida Lo del gancho, tío Que no estoy acostumbrado A lo del gancho Vale Saltar ese saco De patatas Era demasiado Pero Tarco No era como Montaraz Entonces Yo no soy un montaraz O sí Bueno, no sé Ojo, es un insulto No sé Oye Oye, este tío Ya lo ha matado Mi partida normal Madre de Dios Cuanta gente Verá Verá Ah, que hay un tío aquí Venga Caragor Dale ahí Una galleta Hecha de tablas No te muevas No te muevas Primero Vamos Oh Oh Ok No me ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy acaecer Au Para para pam Un tío con cosas claras Toma explota Vaya hombre Está en la orden del día lo de ese ignífugo Ah que este es de los buenos Oye esto Hacerlo esto gratis vale un montón Vamos a ver un poco de sangre Un líder Bueno oye Está cabreadísimo ese Si yo ahora le meto un mercenario Se asigna automáticamente ¿Cómo va esto? No Porque mira Hemos perdido el de allí Y si me quedo sin mercenarios ¿Qué coño pasa? A los que están en estas posiciones Vale Los que están en estas posiciones Son los comandantes Vale cojones Ya lo tengo Hay que tener jefes Puestos de avanzar En estos de aquí Vale Que se me movían automáticamente A otros sitios Vale 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 Creo que estoy llamando su atención Entonces debo haber perdido uno Claro este de aquí me lo han quitado Porque no tenía puesto a nadie Bueno vamos a recuperarlo va Cojeros Cojeros Me faltan municiones Es que lo de la reliquia no lo No lo he hecho todavía Si nos atacan Debemos defender el puesto a toda costa Y también tomarnos nuestro tiempo Con los atacantes Uy voy sin flechas Hostia que hay 80.000 personas Hostia Hostia que hay 80.000 personas 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 ¡Termina aquí, amigo! ¡Me aseguraré de que el final sea absolutamente espectacular! ¡Te has ganado el derecho a morir a mis manos ensangrentadas! ¡Si no te paras, te pararé yo! ¡Te pararé yo! ¡El protestón! ¡Uh! ¡Son bonitos a la vez! ¡Ay, necesito municiones! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡No está roto esto, apenas! ¡Me atraviesa escudos, tío! Es que me dirás... ¡No ha hecho falta llamar ni a mi guardaespaldas esta vez! ¡Ah! ¡Para! ¡Sagado! Está rota el arma de distancia, pero mejor que el arco, tío No hay que cargarla ¡Vale! ¡Ahora se asignará un mercenario! La pregunta es, cuando hay un mercenario lo pueden matar Entiendo que sí Vale No puedo... ¡Ah, vale! Puedo moverle a él aquí Para portarse bien Bueno, bien está Vale Pues... nada, no sé Próximamente más Primer episodio Primer episodio No sé, es rarito de momento Creía que los orcos estaban hechos para la guerra Pero no pueden ni defender un puesto de avanzada No hay nadie que hable contigo Capacidad de fechas de acero, me gusta Capacidad de bombas sin migas, me gusta Sigo guardaespaldas, edicionada, pulsa 3 para invocarlo Vale, dos guardaespaldas Guarda y honor Sigo guardaespaldas, edicionada, pulsa 1 para invocarlo Ah, vale O sea, dos Son lo mismo, ¿verdad? Vale, son exactamente lo mismo Al usuario de esta opción te recuperas toda la salud Al usuario de esta opción te recuperas toda la potencia Un perfil o ese Vale, tiene que hacer muchas poderosas mejoras Una vez bloqueado, una vez Una mejora siempre parece activa Y las nuevas mejoras se van acumulando No tienes que elegir ninguna ¡Ah, vale! ¡Ja! Hay que joderse Son acumuladas Vale O sea, por eso son las mismas varias veces Bueno, no está mal Está chuli Ah, vale Son como acumulables, ¿no? Vale Vale Y se van poniendo las diferentes mejoras, ¿no? Bueno, mola No está mal Parece una Gen... Una está curiosa Vale Pues próximamente más Ué Tengo que merecer la pena pillar estas cosas Para tenerlas por ahí Vale Pues próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Hala! 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 ¡Hala!